Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien gana la Villa Tricentésimo Sexagésimo este jueves 16 de noviembre de 2023. La competencia más exigente de la televisión mexicana, Hexatlón México, continúa con su sexta temporada, en la que los atletas de los equipos rojo y azul se enfrentan por obtener las mejores recompensas y evitar la eliminación. Una de las ventajas más codiciadas es la Villa 360, una casa con todas las comodidades que se disputa cada semana. La noche de este jueves, los equipos se enfrentan en un duelo por la Villa 360, que actualmente está ocupada por los Azules, quienes la ganaron el pasado jueves 9 de noviembre. Los Rojos, por su parte, buscan recuperar la fortaleza que les brinda un mejor descanso y alimentación. ¿Quién gana la Villa 360 de Hexatlón México hoy jueves 16 de noviembre? Según el canal de YouTube Dungado y el Beni, los Rojos logran vencer a los Azules y se quedan con la Villa 360 por tercera vez en la temporada. Los Rojos celebran su triunfo y agradecen el esfuerzo de sus compañeros, especialmente de Daniel Corral, quien se ha recuperado de una lesión en el hombro. Los Azules, en cambio, se muestran decepcionados por perder la Villa 360 y tener que regresar al campamento, donde las condiciones son más precarias. Sin embargo, no pierden la esperanza de revertir la situación y seguir luchando por su sueño de llegar a la final de Hexatlón México. ¿A qué hora y dónde ver el duelo por la supervivencia de Hexatlón México? Hexatlón México se transmitirá este jueves 15 de noviembre de 2023 a las 8 y 30 de la noche por Azteca 1, Canal 1, la señal principal de TV Azteca. También se podrá ver en línea a través de la plataforma digital de Azteca Deportes. ¡Gracias!